El volumen de residuos sólidos sigue generándose en la ciudad con una gravísima consecuencia que el módulo de la pirámide que se estaba hablando, y de hecho lo escuchamos de la propia voz de la licenciada López Rey y del mismo intendente, de que no se puede seguir agregando más residuos en ese lugar. La pregunta que sigue sin contestar la municipalidad es ¿qué va a pasar con estos 18 meses con los residuos que se generan a diario? La pregunta es esa, ¿qué va a pasar? O sea, tenemos 18 meses para construir un módulo, pero el volumen de ingreso es tremendamente alto, de 16, 18 camiones diarios, sin selección, sin ninguna campaña de concientización en la ciudad, que haga saber de que tenemos que disminuir la cantidad de residuos, que tenemos que generar la cantidad de residuos en nuestro hogar, la menor cantidad de residuos posible, y además seleccionarlo de tal forma de que los empleados municipales que están en la cinta tengan la mayor eficiencia posible con la selección y no la pérdida de tiempo que se da con respecto al tema de una nueva selección. A ello también existen muchísimas cuestiones que nos plantean los empleados municipales, porque tengo la enorme suerte o posibilidad de hablar con muchos empleados que están con deficiencia laborativa importantísima. Evidentemente son muchas cosas que la municipalidad no contesta, y yo esperaba de esta conferencia de prensa que diera una respuesta mucho más amplia y más convincente a lo que es. Hay cuestionamientos por parte de la licenciada López Rey, mi persona, con respecto al tema de la capacidad técnica o no que puedo llegar a tener con respecto a esto, pero, evidentemente, lo digo a título muy personal, el comportamiento jurídico que yo he tenido en el proceso sumado a las experiencias de ambiente que hemos tenido a lo largo de este tiempo, lo único que vemos es que la ola viene como un tsunami de atrás y tenemos una barrera adelante del cual no vamos a poder escapar y se va a hacer complicado avanzar con este proceso. Doctor, 18 meses para la finalización del módulo. ¿Qué pasa con este plazo? ¿No vio la justicia la urgencia que usted está relatando en el hecho para que los plazos sean otros o que se determine de una manera diferente? Es que puntualmente la audiencia esta que yo requerí el otro día, el cual parece que generó tanta incomodidad por parte de la municipalidad y que hasta se preguntaban, no entendemos para qué fuimos convocados, tiene que ver con esto, que expliquen necesariamente qué va a pasar.